Al borde de las cosas que no comprendemos del todo, inventamos relatos fantásticos para aventurar hipótesis o compartir con otros los vértigos de nuestra perplejidad. Esta es la forma en que Adolfo Bío y Cazares explican la presencia de lo fantástico en la literatura. Y es que se trata de un género irresistiblemente atractivo para ciertos lectores, pues a partir de lo que podría denominarse como la intuición artística en lo desconocido, lo inexplicable, lo misterioso, lo sobrenatural, irrumpe la fantasía creadora. Así pues, el escritor de la literatura fantástica tiene que volver creíbles cosas muy extrañas, y la manera de hacerlo es apoyándose de una sabiduría que le permita orientar al lector después de desorientarlo y llevarlo a la revelación final. Existen cientos de relatos fantásticos y diversos autores que han cultivado el género. Bío y Cazares es uno de ellos, a pesar de no acaparar tanto los reflectores. Quizás se deba hacer contemporáneo de Borges. Bío y Cazares hizo un profundo análisis de este género, detallando cada uno de los elementos que lo conforman, como son la técnica, el ambiente, la atmósfera, el efecto sorpresa y los argumentos. Además, escribió relatos que reflejan su análisis del género, de los cuales traemos tres recomendaciones. El primero se titula De los Reyes Futuros, en el que aborda la idea de que el mundo animal, a manera de conquista, impone sus leyes sobre los humanos, sin bestializar al hombre, sino humanizando a las bestias, que en este caso se trata de pocas. El segundo cuento es El otro laberinto, un relato que involucra viajes en el tiempo y que pudiéramos dividirlo en dos partes. En la primera se presentan los hechos en el dibujo que componen, mientras que en la segunda contienen el revés de la trama, la unión secreta de estos hechos. Existen varios laberintos en este cuento, la mayoría de ellos sustentados en datos históricos, geográficos, políticos e incluso lingüísticos, lo que hace un texto bastante denso, que puede resultar tedioso y abrumador. Finalmente, el tercer relato es La trama celeste, una aventura que irrumpe en el tiempo y el espacio. Se trata de un viaje a otro mundo que existe dentro de los límites del mundo real. A través de una serie de maniobras aéreas, un piloto de pruebas accede por un portal a un mundo que es muy semejante al suyo, donde no existen países como Gales, hecho que a la distancia impacta de forma directa en su realidad. Espero que disfruten de estos relatos que nos sacan de lo normal y cotidiano para sumergirnos en nuevas y estremecedoras dimensiones, más allá del tiempo y del espacio, estimulando la deformación de la verdad. Hasta la próxima.